Recomiendo, entramos aquí en Escobar Santa Fe y nos encontramos con la nueva Volkswagen, la Amarok V6 para descubrirlas, para enamorarnos de lo que es el nuevo producto que tiene es Volkswagen para ofrecernos en este caso vamos a charlar con Ignacio Siri, su gerente comercial, charlar, descubrirla y a ver con qué sorpresa en motorización y más cosas nos sorprende en este caso la Amarok V6 desde aquí, desde Escobar Santa Fe, lo recomiendo Amarok V6 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 Recomiendo, estamos aquí en Escobar Santa Fe, en Volkswagen Y en este caso acompañado con una de las nuevas VD de fondo Como es la Amarok V6 Y en este caso también en compañía, muy buena compañía Como es la de Ignacio Ciri, el gerente comercial que tiene Volkswagen ¿Cómo andas Nacho? Hola Maxi, gracias a ustedes por venir a visitarnos de nuevo Gracias por venir a ver esta nueva versión o nueva motorización en V6 de Amarok Que como te comentaba recién fuera de cámara, muy contento, muy esperado Ya hace bastante tiempo que se estaba hablando de la llegada de este nuevo, no motor Pero si esta nueva motorización con más potencia Que ahora pasó de ser de 224 caballos a 258 Y con algunas promociones y alguna versión más que se incluyó dentro de los motores V6 Digo, uno entra aquí a Escobar en Volkswagen y lo primero que ve es esta belleza Ya llama la atención, es un monstruo Pone su respeto Es un monstruo, tiene ya por las llantas, las apariencias que tiene, el interior, la estética Pero también, bueno, es muy destacable y ya con una trayectoria Hace un par de años que esta versión de Amarok, que se sumó hace un par de años Le da un toque mucho más deportivo y de mucho más potencia Transformándose en la camioneta de más potencia de su segmento Muy esperado este 258 caballos Con algunas novedades, como te decía también No solamente en la motorización, sino en financiación Con promociones en la preventa, que ya nosotros arrancamos hace un par de meses Así que bueno, muy contentos de tenerla y ya tenerla aquí en Santa Fe y en Rafaela ¿La gente la puede venir a probar, a ver lo que es, a conocer lo que es, interiorizarse y chusmear lo que es esta nueva Amarok? La gente, como siempre decimos, en todos los modelos La puede venir a ver, la puede venir a probar, la puede venir a asesorarse Tanto aquí como en Rafaela También hay gente que nos trae sus camionetas por ahí seminuevas Entonces quiere hoy hacer un cambio, un salto y es un buen momento Entonces también estamos haciendo todo lo posible para hacer todos los negocios que podamos Pero también, obviamente, y para conocerla, nuestras puertas siempre están abiertas Y bueno, es por eso que siempre invitamos a toda la gente que se pueda acercar personalmente o a través de las redes sociales Cuando hablas de financiación, ¿a qué nos referimos? Bueno, salió con una propuesta muy fuerte Amarok Tenemos varias opciones, dependiendo de qué necesite Esto es para toda la línea Amarok, pero sale juntamente con este nuevo motor de V6 Donde tenemos una tasa fija en peso del 6% en diferentes opciones O hasta financiar 1.300.000 pesos como monto máximo Que es un muy buen monto, dependiendo, obviamente, qué necesite o la cantidad de plata También, déjame agregar, de que esta camioneta tiene, dentro de los beneficios Que se largó con la preventa, que tiene los tres service primeros bonificados al 100% Así que es totalmente gratis, siempre y cuando se hagan en nuestro concesionario oficial Pero es una novedad que ya Volkswagen lo había puesto con Tiguan el año pasado Así que bueno, hoy por hoy las V6 258 caballos cuentan con estos beneficios Yo digo, entre financiación, entre los tres primeros service que son totalmente gratuitos Uno se está ahorrando mucha plata Es mucha plata, dicho sea de paso, nosotros siempre nos destacamos Como ya lo hemos hablado en otras oportunidades Tenemos un negocio integral Trabajamos con venta, con postventa Pero es algo que lo acercamos al cliente y el cliente tiene que pensarlo Sobre todo estas camionetas donde los clientes tienen que hacerle kilometraje Tienen que manejar o manejan distancias Entonces, por ahí no pueden estar pensando O dejando a la deriva este tema de los service Y es importante, es como también una puesta de garantía a la camioneta Y déjame decirte también que la garantía son 5 años También, así 250.000 kilómetros Que eso también se puso cuando arranca este motor Digo, uno puede elegir, digo, colores Porque eso es lo primero que te metas ¿Tenés o no tenés? Sí, 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 obviamente que no son muchas las unidades Porque eran unidades que, imaginémonos que la fábrica Que estas camionetas que se fabrican acá en Argentina Se están exportando Entonces, no hay mucha cantidad Pero tratamos de que siempre haya Disponemos en stock Y te voy a sumar algo Con esta nueva versión y los nuevos colores También que hay Porque tenemos en las versiones de color naranja Color blanca El azul ravena Que es un azul hermoso Que ha empezado a pintarse hace un par de años Esta gris plateada Viene una versión Que es la versión que se llama Extreme Black O Black Edition Que es una íntegramente negra O sea, es de la llanta pintada negra Y solamente en color negra Que eso es como una novedad Y la verdad que queda espectacular En esta camioneta Imagínatela Toda pintada de negra Toda pintada de negro Queda muy bien Como la pantera negra Te diría que así Totalmente Totalmente Además digo algo muy importante Que uno En mi caso particular Que tengo Volkswagen Con el sello Volkswagen De fondo Si, muy bueno Eso es todo lo que veníamos hablando recién El tema de la garantía Del producto De saber que uno está acompañado Que viaje al lugar Que viaje a la Argentina O de país de Mitrofe Tiene una cobertura No es una marca improvisada Entonces eso también ayuda mucho Y además Que vos lo comentabas Con el tema de los service Es que uno lo utilice para trabajar No es solamente para salir Como puede utilizarla Para salir dentro de la ciudad Sino para trabajarla Como utilizándola Para generar productividad Si, bueno Ni hablar que es un vehículo Que Volkswagen Desde que se instaló En el año 2010 Amaro Que es un vehículo de trabajo Pero también Lo que estamos viendo Y cada vez más Es que muchas familias Mucha gente que tenía Ejemplo SUV importados Hoy por hoy Se tira este tipo de unidades No solamente por los costos Sino por los mantenimientos Y además por las prestaciones Que tiene Lo que debe ser adentro Las prestaciones Que después seguramente Ustedes van a poner O mechar imágenes Se van a dar cuenta Que es un vehículo premium Totalmente Porque tenés Tapizados en cuero La mejor seguridad Desde el arranque de gama No solamente en Mercedes En todas las Amaro En todas las versiones de Amaro Pero esto nos lleva también A pensar de que Un vehículo Hoy es un vehículo De uso familiar Uso urbano O semiurbano Como decimos hoy Hay mucha gente Que está viviendo Por ejemplo en esta zona En Rincón En Sauceviejo En Los Country En la zona de Rafaela También las zonas aledañas Que lo necesita Para ir y venir a la ciudad Entonces Se ven muchas De estas unidades Y cada vez más Son las consultas De familia O personas Que tienen un show urbano De viaje también Para Amaro Nacho ¿Días Horarios Que la gente Puede venir? Digo Ya sea por la AMA Como cualquier otro De los productos De Formal Bueno Todos los días Nosotros estamos abiertos De lunes a viernes Mañana y tarde El sábado también Tenemos los sábados A la tarde abiertos Así que Pueden venir En cualquier horario Y si no Coordinamos Una entrevista Nosotros podemos También Tenemos Nuestros vendedores Y asesores Que están visitando Personalmente Los clientes Así que Lo que podemos Lo que podemos Organizar Siempre que un cliente Nos pide Que no puede venir Le llevamos un auto Eso es algo también Que lo hemos implementado A ver A que yo pienso Aquel que no tiene Una B6 dama Lo que quiere tenerla Y dice Pero tengo que ver Si me entra en el garage O no me entra Totalmente Les disponemos Las camionetas Como ya lo hemos hecho Con Ticross Que también hicimos Ese tour de Ticross No sé Si te acordás Que lo habíamos hecho Y salimos Salimos por toda la Casi toda la provincia A llevarla A mostrarla Porque por ahí Hay personas De lugares cercanos O no tanto Entonces nosotros Por ejemplo Lugares como Reconquista San Justo Galvez Sunchales Hemos estado Llevando la camioneta Coordinando entrevistas Y mostrándola Así como No queda más Que venir a verla Digo la verdad Me dejaste sin palabras Con la motorización Si Realmente increíble Un detalle Tiene un sistema nuevo Que se llama Overbox Que eso es nuevo En este motor Imprime Una potencia extra Cuando yo aprieto Entre los 50 y 140 km por hora El acelerador Entre un 75 y 90% Me da Eroga una potencia De hasta 272 caballos Es lo que llega a medir Así que realmente increíble Este sistema nuevo Que se llama Overbox Eso es un poquito más técnico Pero para que la puedan venir a conocer Ver, charlar personalmente Los invitamos a todos Que puedan venir Nacho, gracias por este minuto No, como siempre A ustedes Y un gusto tenerlos Por favor, el gusto es mío Así que bueno La invitación está hecha Para que vengan aquí A Escobar en Santa Fe Como así también en Rafaela Para que conozcan Lo que es la nueva Amarok V6 Con la motorización De 258 caballos Si, escuchaste muy bien 258 caballos Con todas las prestaciones Las características La seguridad Que tiene después Dentro del vehículo Con el sello La calidez Y confianza De Volkswagen En este caso aquí Desde Escobar Santa Fe Lo recomiendo